Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Javier Romero desde la Nueva Moro 107.5 en Miami. Y es un placer formar parte de este tremendo show de Cristina. La menuditis ha llegado al sur de la Florida y hoy Cristina celebra esta gran reunión musical. Después de 15 años, el grupo Menudo, ¿eh? Llegando a todas partes y ahora aquí en el show de Cristina. Vamos a ver qué está pasando en Los Ángeles. El colega Pepe Barreto nos cuenta más. ¿Pepe? Muchas gracias a mi colega Javier Romero en Miami. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Pepe Barreto de tu estación de radio favorita en Los Ángeles, K-Love 107.5. Para decirte que aquí también los fanáticos de menudo están ansiosos de volver a escuchar su música. Y ahora pasamos con otro colega nuestro, Alifio Coco Cabrera en Nueva York. Adelante, Nueva York. Gracias a mi colega en Los Ángeles, Pepe Barreto. Amigo, desde Radio Guado en Nueva York, les saluda Alifio Coco Cabrera, el único Coco que habla. Y aquí en La Gran Manzana estamos súper contentos de poder nuevamente disfrutar de este grupo musical que hizo historia. Ah, para no hacer esperarlos más, pasamos a los estudios del show de Cristina para que todos seamos parte de este gran acontecimiento musical. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Adelante, llévatela, Cristina! ¡Vendudo, bendudo, 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 bendudo! ¡No, bendudo! Vamos a empezar el programa dándoles besos, abrazos y muchas gracias a nuestros amigos locutores de Miami, de Los Ángeles y por supuesto de New York. Hoy el show de Cristina hace historia, porque les tenemos en exclusiva el reencuentro, después de 15 años, del grupo juvenil hispano más popular de todos los tiempos. Vamos a darle la bienvenida a uno de los exmenudos más carismáticos y más recordados, con ustedes, Ricky Meléndez. ¡Aplausos! Ya me imagino a la gente en la casa diciendo, ¡ay, pero cómo han crecido! Nuestro siguiente invitado se distinguía por ser uno de los más sensuales del grupo. Vamos a recibir a Johnny Lozada. ¡Aplausos! Bueno, otro exmenudo que conquistó miles de fanáticas alrededor del mundo por su forma de bailar fue Miguel Cancel. ¡Arriba, Miguel! ¡Bravo! ¡Bravo! Tremendos pantalones que se echó Miguel. ¡Wow! Ahora viene... ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Miren, viene el exmenudo Quita Novias, según sus compañeros. Bienvenido, Charly Mazoc. ¡Bravo! ¡El Quita Novia, el Quita Novia! Y nuestro último invitado fue un verdadero símbolo sexual que causaba desmayos entre las jovencitas. Con ustedes, René Parraig. ¡Ay, me falta uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Falta quién? ¡Que salga! ¡Ahí viene! ¡All right! Desde que en 1977 se formó en Puerto Rico, el Grupo Menudo empezó una revolución. En cuestión de meses, ya figuraban en los primeros lugares de popularidad en toda América Latina. Menudo se convirtió en el primer grupo juvenil hispano que rompió las barreras del idioma, llenando estadios importantes como el Morombi en Brasil, donde 200.000 fanáticas se volvieron absolutamente locas bailando en sus conciertos. Y en México, arrasaron. En el Estadio Azteca hubo un lleno completo de 103.000 personas. Cuando llegaron a New York, la euforia de sus fanáticas llevó a cerrar varias cuadras de la calle Lexington. Y en 1983 rompieron récords mundiales llenando estadios. Grabaron más de 32 LPs en 5 idiomas y llegaron a vender la astronómica cifra de 20 millones de discos. Hasta los más importantes programas internacionales hicieron eco de la menuditis aguda que se tomó América. Hoy, 15 años después, este fenómeno musical decide reunirse para hacer un concierto titulado, por supuesto, El Reencuentro, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, en Puerto Rico. Ese fue el inicio de una gira mundial por los países donde una generación lo sigue recordando y considerando el grupo que marcó para siempre una época inolvidada. Bueno, según mis notas, quiero darles las bienvenidas oficiales, sobre todo al señor Rey Reyes, que casi se nos queda fuera de la estampita. De pronto ya, un beso vacío, que venga, que venga. Bienvenido oficialmente. Que hay 33 exmenudos. Deben estar por ahí. ¿Existen 33 exmenudos? Yo no sé si es que hay 33 exmenudos o que han habido entre exmenudos y los... Y presentes menudos. Ok. Seis de los más queridos empiezan esta gira. ¿Por qué? ¿Qué pretenden? ¿Por qué esta gira ahora a estas alturas del partido? Cuéntenme. Bueno, yo creo que todo comenzó cuando estábamos en San Juan, que hicimos un programa de radio. Ahí nos dimos cuenta que la gente en realidad quería vernos nuevamente. Y pues es algo que es una historia que desde hace mucho tiempo la gente le dice, mira, ¿por qué no ustedes no se juntan de nuevo y vuelven a cantar? Pero como que nunca había surgido el momento propicio. Y ahora pues, nada, después que nos dimos cuenta en San Juan de que la gente en realidad quiere vernos nuevamente cantar y bailar las canciones. ¿Qué? 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 ¿Cómo que va a resurgir la menuditis, tú crees? Ah, ya en San Juan ocurrió y estamos seguros que en toda Latinoamérica y en todo... Me contaron, me contaron algo, Ricky, que no sé si es verdad, que ustedes empezaron pensando que iba a ser un proyecto pequeño. O sea, una cosa como de nostalgia, chévere. Y que cuando empezaron a vender tickets tuvieron que cambiar y cambiar hasta que llegaron al estadio porque todo el mundo quería ir. Pensamos en Bellas Artes, ¿no? Nosotros, o sea, cuando estábamos así pensando, bueno, pues vamos a hacerlo en Bellas Artes. ¿Cuánta gente cabe en Bellas Artes para lo que no son de Puerto Rico? Dos mil personas. Dos mil, dos mil. Dos mil, dos mil. Y pensando, bueno, de hecho, originalmente fue en la sala de drama de... De drama, la chiquita. De la gente que es más pequeña todavía y poco a poco nos dimos cuenta de la reacción de las personas y vamos a hacerlo en el coliseo que tiene una cabida de diez mil personas. Vamos a hacerlo en el coliseo, son diez mil personas y ya, pues, han seguido corriendo. Cuénteme de la gira, ¿cómo va a ser la gira? ¿Qué van a cantar en la gira? O sea, fue difícil acoplarse otra vez después de tanto rato de no tener coreografía juntos y trabajar juntos. Pues hay una, hay una que Miguel la cuenta bien, que lo que nos pasó con lo de los bailes. Oh, el segundo día de ensayos. Estamos todos reunidos 15 años después, segundo día de ensayos de baile. Estamos hablando y Johnny está encargado de todas las coreografías. Y Johnny está buscando en el cassette una canción titulada Y mi banda toca rock. Cuando encuentra la canción, le da play, comienza la canción. Estamos todos frente a los espejos y no comenzamos a bailar inmediatamente la canción. Hay un cue, como diez o quince segundos dentro de la canción. Y en esos quince segundos ese cue llegó y los seis. Fue como algo automático, boom, comenzamos a bailar. Y la canción salió de comienzo a final, perfecta, después de quince años. Tú me estás explicando a mí, Miguel, que esto es como montar bicicleta, como patinar, que nunca se olvida. Aunque no lo crean. Bueno, después nos empezamos a equivocar. Vamos a hacer que lo que a la gente le gusta, que es comparar, para que vean cómo eran antes y cómo son ahora. Y poner la foto y a ver. Vamos a comerciales y cuando regresemos vamos a empezar el relajito de, bueno, y este a qué se dedica. Y ahora es abogado, no. Psicólogo. Y mira cómo era cuando era chiquito, porque tenemos todas las fotos. Así que esperen, no se nos mueva nadie, que venimos enseguida. Hola. Y yo no bailo, sí, señores. Esos eran nuestros invitados de hoy hace quince años. La canción era Y yo no bailo. Y Ricky, como lo vieron, tenía loca a las chiquitas con esa voz ronquita. Y decía, yo soy chiquita. Y que dicen, ay, ven. Nos acompañan hoy Ricky, Johnny, Miguel, Ray, Charlie y René. Seis exmenudos que se han unido nuevamente. Y pronto iniciarán su gira mundial. Vamos a ir un momentito de izquierda a derecha para que todo el mundo pueda decir algo. Ricky Meléndez, ¿tienes qué edad? Treinta. Treinta años. El más, tú eras el más pequeño del grupo original. En tamaño. Ah, bueno, sí, en hora. En el grupo original, sí. Y cuando tú saliste te reemplazó Ricky Martin. Ricky Martin, sí. Ok. Dos hermanitos menudos. Cuéntanos. Sí, Carlos y Carlos, mi hermano Carlos que vive aquí en Miami, y Oscar. Y los otros dos integrantes, los hermanos Salavedri, Fernando y Oscar, que decían Nefti en el grupo. ¿Qué te dejó a ti menudo? Bueno, muchos recuerdos, muchas experiencias. Uno aprende mucha disciplina a valorar el trabajo desde pequeño. Y sobre todo, recuerdo, visitar diferentes países, poder conocer mucha gente linda. Y la familiaridad también, que la gente vea a uno, reconoce a uno. Y el primer encuentro que uno tiene con una persona siempre es bien familiar. ¿Y todavía la gente cuando te ve por la calle te dice, ay? Ah, ya no gritan tanto. Yo creo, bueno, ahora cuando empezamos el reencuentro, pues ya la gente como que está, me pide autógrafo. Ya sabes, ya sabes. Ok, Johnny, treinta años tengo aquí también. Cierto es. Para muchas... Menos pelos es lo que... Para muchas, el que más chévere bailaba. Aquí hicimos un pequeño pool aquí, de eso es lo que dijeron. Gracias, gracias, gracias. Sí, dejaste el grupo, aquí tengo los 16 años. Eso es correcto. ¿Con quién perdiste contacto? ¿Con quién te mantuviste en contacto? Bueno, básicamente con los que trabajamos en Puerto Rico. Con Ricky lo veía, a Ray, estuve trabajando con él, con René, Charlie. Sí, Miguel estuvo en Los Ángeles, o sea que hace mucho tiempo que no lo veía, hasta que llegamos a este reencuentro. 12 años. 12 años. 12 años sin verse. Sí. 12 años. Miguel, 29 años. Tú tenías fama de ser uno de los más guapos. Oh, gracias. Esta gente no podía mandar calzoncillos al Londres de los hoteles, porque imagínense, en eso volaba. ¿Qué te está diciendo que tenía? ¿Tenía? No, no, no. Estamos hablando de niños, aquí yo tengo 6 hombres. Hombres jóvenes, pero 6. Tengo en mi tarjeta que ustedes no competían, o sea que ustedes eran amigos, eran compañeros, o sea, nunca había un espíritu de competencia en menudo entre los muchachos en sí, en ninguna de las encarnaciones. ¿Qué opinan sobre eso? En ningún momento. Eso es muy normal entre los adolescentes, competir. Ustedes no tenían eso. Al contrario, hacíamos tantas actividades juntos. Yo soy hijo único, para mí eran mis hermanos. Un hermano. Y andaba con ellos todo el tiempo, siempre estábamos todos por superarnos para echar el proyecto hacia adelante, todos juntos. Quizás si no se daba natural, no era... ¿La competencia? Sí. Ok, cuando había esa cosa natural, ¿era por qué? ¿Era por las muchachas? ¿Por por...? ¿Era por quién baila mejor? ¿Era por a quién le tocan más minutos de solita? ¿Era por quién da el brinco más alto? ¿Por qué? Por lograr quizás un engrane. A ver... Y por superación más bien, nosotros queríamos superarnos y si yo me veo mejor que tú y tú te tratas de igualarme a mí, yo creo que hacemos una combinación perfecta. Me imagino que eso pasa igual que en toda familia, o sea, con una familia... ¿Ustedes eran una familia? ¿Son una familia ahora? Somos una familia. Ahora van a tener que estar juntos mucho tiempo. Mira cómo se ríe el otro. ¿Qué pasa? Rey Reyes, 27 años. ¿Tú reemplazaste a Javier? ¿Perdón? ¿Tú reemplazaste a Javier? A Javier. Ok. ¿Tú no tienes 27 años? Sí, sí, tengo 27. Tienes 27 años. Tú eras el bebito. Soy. Tú eres el bebito. Sí, sí, yo, yo. Tú eres el bebito. En este grupo sí. ¿Qué te enseñó el resto de estos gangsters? Ya que tú eras el bebito. De todo. Te puedo dar una experiencia, una anécdota. Estás incluido tú, Miguel. Ajá. Cuando entró al grupo Menudo, nos vamos de viaje y nos vamos de aquí para Estados Unidos. Esta primera noche estamos en Texas, creo que era. Y yo pues, 12 años, me pongo mi pijamita. Este es su pantalón es corto y mi bebé de repente me dice, Rey, ¿qué es eso? ¿Pijama? ¿Sabes que para ser un Menudo tú no puedes usar pijama? Yo, ¿cómo es eso? No, es que tú, si tú eres un Menudo, tú eres un hombre completo. Esas pijamas, agárralas y ponlas en el zapacón y quémalas. Y yo, pero chico, las pijamas, mami, tú sabes, me las re... No, 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 si no, te vas del cuarto. Pero está bien. Pongo las pijamas, las quemo las pijamas. Las quemo las pijamas. No, no, el truco no es ese. El truco es que los bomberos estuvieran en dos minutos arriba. ¿Quemaste las pijamas de verdad? De verdad, yo quería ser Menudo, yo quería ser un hombre. El hombre, pues, aquí me enseñó. Charly Mazó, me plazó a René, el grupo ya era grande, que representaba para él ser un Menudo a los 12 años. Bueno... ¿Tú también quemaste tus pijamas? No, yo quemé las sábanas a las pijamas. Eran piromaníacos. No, 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 realmente, realmente cuando yo entro a Menudo, Menudo ya, recién comenzaba a tener un impacto tremendo en la juventud. Y todos los sábados había un programa muy famoso que tenía el grupo. Todo el país se paralizaba, ninguna chica te contestaba el teléfono. Nadie quería ir contigo al cine ese día porque era el show de Menudo. Entonces, quizás cuando yo entro a Menudo fue como... Como... Ahora yo voy a tener con quién ir al cine. Los domingos, ahora todas las chicas. Porque todas las muchachas se paralizaban para ver a los muchachos de Menudo. Desde ese día, pues, mi vida cambió y hoy en día estamos aquí. Y ha sido una experiencia, de verdad, bien importante y bien significativa en mi vida. Ok. ¿Hasta qué punto? Pregunta para... Deja a ver, René, 30 años. Hombre, hecha y derecho, hombre, hecha y derecho. ¿Hasta qué punto a ti por la calle todavía te reconocen, te paran, te gritan? Toda aquella cosa que era la menuditis, ¿hasta qué punto todavía estás presente en tu vida? Eso yo creo que a todos nosotros se va a ganar de por vida. Bueno, agraciadamente, pues, Menudo fue un grupo muy grande en toda Latinoamérica y para Puerto Rico, para la gente de Puerto Rico, Menudo siempre fue un orgullo. Y en la calle en Puerto Rico, ahora que estamos montando toda la producción del espectáculo, ha renacido otra vez como esa euforia de la gente de volvernos a ver en la calle y alegrarse y felicitarnos y decirnos que se sienten orgullosos de nosotros y que sigamos poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Eso está sucediendo otra vez, gracias a Dios. Entre estos seis menudos hay un abogado. ¿A que no adivinan cuál de ellos es el psicólogo? Cuando regresemos vamos a hablar de su vida después del grupo. Y más adelante vamos a conocer a esposas, algunos hijos. Les cuento que solo queda uno, soltero. Venimos ya. Hoy en este especial de Cristina tenemos el reencuentro histórico de seis exmenudos 15 años después. Las vidas de todo el mundo han cambiado muchísimo. Vamos a ver, vamos a entrar en chisme, ¿verdad? A ver qué es lo que están haciendo. Señor Ricky Meléndez, usted es un señor abogado. Abogado, licenciado. Cuénteme, aquí tengo que usted es... Oigan esto. Ricky es el asesor legal del canal 6 de televisión en Puerto Rico. Tremendo trabajo. Después que tú te pongas a menear el fondillito y a cantar y a dar pirueta, cuando tú te pares ahí a convencer a la gente como abogado, ¿no te va a restar credibilidad eso, credibilidad? No, claro que no. Al contrario, es como dije ahorita, yo creo que es que le da familiaridad. O sea, cuando veo a las personas por primera vez, pues ya se sienten, sienten que ya los conozco. Y eso yo creo que es ventajoso. Al contrario, es bueno para... No, al contrario, al contrario. Es bueno para el negocio. A ver en qué anda. El Johnny, nominado a un Grammy en el 85, te ganó Plácido Domingo. Sí. ¿Cómo es posible con lo mal que canta ese hombre? No digan eso, no, no digan eso. Es jugando. Pero sí, me ganó. ¿Qué les puedo decir? Tú después estuviste en un programa de Univision un año, que se llama De Película. De Película, sí. Y qué más tengo aquí sobre... Es Proyecto M, Grupo Proyecto M, que tenemos una pequeña sorpresa aquí al final de este segmento. Por siete años fui parte de Proyecto M. Ajá. Y ahora de pronto caíste en este rollo. Así es. ¿Qué más? En este encuentro. ¿Qué más le quieres decir a la gente? No aprendo. No aprendo. Miguel Cancel es psicólogo. Ajá. ¿Cómo es posible, Miguel Cancel? Comencé a estudiar psicología para entenderme, para conocerme más como ser humano. Siempre estuve curioso con el comportamiento del ser humano. Es para entenderte a ti, no para entenderlos a ellos, ¿verdad? Y somos incomprensibles. También. Eso mismo, incomprensibles aquí todos. Ok, dice que este año estás obteniendo una maestría en música y que también estás trabajando en un proyecto de disco como solista, ¿cierto? Es correcto. Esas son las noticias de Miguel. Ok. Rey Reyes. Yo quiero explicarle a todos los que nos están viendo, que se lo perdieron. Rey le metió el dedo en el ojo a su compañero. Bendito. Charlie casi se quedó sin un ojo. Le hemos tenido que echar gotas de emergencia, pero es que Rey es como yo. I'm sorry. Tú ves, pues sin querer que yo. Queda disculpado, por favor, ahorita lo hacemos otra vez. Ok. All right. Rey también formó parte de Proyecto M. Tengo mis notas que también viviste dos años en Brasil. Correcto. Que grabaste dos discos con mucho éxito en portugués. En portugués. Tú trabajas también en publicidad, tengo mis notas. En Puerto Rico me dedico a trabajar haciendo jingles, haciendo locuciones. Estabas grabando un disco como solista y de pronto empezó este reencuentro y has pospuesto el rollo. Eso es correcto. Lo grabé y le puse pausa. Haces muy bien. Charlie Mazó. Grupo Caos. Grupo Caos. Grupo Tropical Caos. Eso empezó como merengue y ya está yendo a balada. Ha tenido tremendo... Cuéntame. Básicamente es un grupo de merengue, pero este año, en diez días precisamente, un poquito menos tiempo ya estará a la veinte el nuevo disco. Se llama Caos 98. Y a pesar de que somos uno de los grupos de música tropical más encendidos en la isla de Puerto Rico, un saludo para mis compañeros del grupo Caos. La propuesta musical este año pues trae nuestro acostumbrado merengue, que es un merengue clásico, un merengue muy fino. Y también hemos incluido un bolero en este disco, lo cual nos ha incluido en el primer grupo que puede colocarse ya sea en la radio tropical como en las emisoras de balada. Desde este punto de vista hemos creado un presente. Y gracias a todo nuestro público, que sin duda alguna sin ellos pues no seguiríamos tan... ¡Arriba! Muy bien. René, hiciste dos álbumes solo. Con el primero te ganaste un disco de oro en México, tres giras por América Latina. ¿Qué más? ¿Qué más le quieres decir? Aprovecha y echa el rollo completo. Bueno, al salir de menudo yo grabé dos discos. El primero, como tú dijiste, pues gracias a Dios fue disco de oro en México. De ahí pasé a lo que fue Proyecto M, junto a Xavier, Servía, Johnny Lozada y yo. Nosotros grabamos cuatro discos como Proyecto M, de los cuales Xavier grabó uno solamente con nosotros y después Rey estuvo en los tres restantes. Y después de eso, el Proyecto M, nosotros nos separamos en el 94, en el 95, en el 96, me lo dediqué para mí y para mis hijas, que me hacía mucha falta. Y después de eso, en el año 97 me mudé aquí a Miami, estuve viviendo casi todo el 97 aquí. Tuve un programa de televisión, ya mismo les doy el detalle. Ok, y después, ahora mismo estaba por irme para México hace dos meses, cuando los muchachos se comunicaron conmigo para hacer todo esto del reencuentro. Estaba por irme a México a hacer una telenovela en Televisa, empezando ahorita en enero. Bueno, yo les tengo una adivinanza al público. ¿Cuál de ellos es el feliz papá de cuatro hijos? Mírenle bien la cara. ¿Cuál es? ¿Cuál será el único que queda soltero? Vamos a volver con esa. Mírenle bien la cara. Hoy nos encontramos con seis ex-integrantes del grupo Menudo, que se han unido nuevamente. Y si alguien no los reconoce por el paso del tiempo, se los voy a volver a presentar. Ricky, Johnny, Miguel, Ray, Charlie y René. Vamos a hablar de vida personal, que la gente quiere saber en qué andan. ¿Quién es el de los cuatro hijos? ¡Levanta la mano, hombre! ¡El bueno, el bueno! Me aceptas también, amigo. Cuéntame de tus hijos. ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? Etcétera, etcétera. Bueno, tengo a Felipe, que tiene 13 años. Tengo a Natalia. I'm sorry, ¿ok? I'm sorry, I'm happy. Sí, I'm happy. No, este... Natalia, que tiene cuatro años. Espérate, es larga la historia. Talía, que tiene dos años. Tiene una que se llama Talía. Y el más chiquito de casa, el Benjamín, el Jean Gabriel, que tiene seis meses. En tu casa... Johnny, cómprate un televisor. Tengo varios, lo que pasa es que en mi casa hace mucho frío. Es grande. No hay cable TV. Y el cable TV, pues, llegó tarde. No, mentira. De Ricky tengo un chisme buenísimo. Tú tienes dos hijos. Dos. Tienes uno de cuatro, varón, Ricardo y Verónica de dos. Y Verónica. Alright, tu mujer Miriam nos dijo lo siguiente. Oigan esto. Ricky es un excelente papá. Cuando nació el niño, aún estudiaba leyes, que es una carrera muy fuerte, con mucho sacrificio. Pero él siempre encontró tiempo para cambiar un pañal, para dar biberones. Y si hay que pasar la escoba, doblar la ropa, ahí está él. Eso. Saludos. Hay que biberones en la casa. Yo creo que hoy día, pues, ser padre es más interesante, porque uno tiene, antes, pues, la cosa de machista, y qué sé yo, uno no cambiaba pañales, ni cuidaba a los niños, pero ahora es más interesante. Uno está en el parto y se disfruta más. Cuéntame de ti. Tú tienes aquí, ¿qué tengo? Rey, un bebecito de un año. De un año. Oh. Oh. Mar, ¿tú conociste a tu mujer cuando tenías 15 años? 15 años. ¿Era una fan? No. No, y si lo fue, no era mía. ¿Era una fan de otra gente? No, no era mía. Ustedes fueron novios 7 años, ¿por qué tanto? 7 años y medio. ¿Por qué tan esperada? Porque el amor es así, no sé, me sentía muy bien con ella. No, muy descontrolado. Esos noviazgos largos que hoy en día casi no se usan, ¿para ti fue difícil un noviazgo de 7 años y pico? Era jovencito. Bueno, tiene sus altas y sus bajas, pero lo que pasa es que pasamos diferentes etapas. Cuando comienzas a los 15 años vas creciendo con ella, 17, 20, no es que si, pues, tienes 7 años, pero comenzaste a los 30 años, ya la edad no se nota mucho, crecimos juntos. Está bonito eso. Y le dijo que lo dejaba, se casaba. No, 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 no. Charlie, tiene un niño de 4 años. Un niño de 4 años, sí. Tú llevas 10 años con Yamile, la mujer de tu vida. Sí, es la mujer de mi vida. Oigan esto, la conoció en una gira por Filipinas, pero ella era puertorriqueña. Pero quedó un puertorriqueño para irse a encontrar en la Filipina, ¿qué es eso? Es que... Estamos en todos lados. Estamos pegados, estamos pegados. ¿Qué hacía ella por allá? Su familia vivía allá. Ah, ¿y tú de qué te ríes? A ver, dos hijas, ¿tú eres divorciado? Sí. Tienes dos hijas. Se está riendo porque está libre. No, pero dice que es buen amigo con su ex esposa. Sí, tengo una buena relación. Tengo dos hijos, dos hijas con ella, o sea... La grande tiene 9 años. Cumple 10 ahora en dos meses. Ajá. La grande, Naomi, un besito mi amor, si me ves por ahí. Tengo una pequeñita, se llama Alana, tiene 4 añitos. ¿Tú también cambiabas pañales? Sí, sí, yo también. Lo que pasa es que nosotros también, nosotros viajamos mucho. Cuando yo me casé, estaba empezando lo de Proyecto M. Y cuando viajamos y regresábamos a Puerto Rico, pues... En Puerto Rico, la mayor parte del tiempo teníamos mucho tiempo libre. Mi esposa también trabajaba afuera y pues yo me dedicaba a cuidar a la niñita también. Un campeón. El único soltero, Miguel, dijo lo siguiente a mi productor. Me da gracia verlos a ellos tan casados. Sí, ¿viste eso? Oye, ¿qué fue eso, compañero? Hablamos, pues. No, no, no. ¿Qué tú piensas de tanta familia y tanto hijo y tanta gente asentada, adulta aquí? ¿Sabes lo que nos preguntó ayer? By the way, ¿qué se siente tener un hijo? Oh, maravilloso, maravilloso. Así que eso es... ¿Qué te estás animando? Oye, se lo dijo. Yo tengo mis dos hijos. Yo tengo una nena y un nene. La nena es Tolula, es una perrita. Y el nene es Superfly, que es un gatito. ¿Y se llevan bien? Sí, de maravilla. ¿Como perro y gato? De maravillas. ¿Cómo se estuvo? Es todo el día jugando, corriendo. La casa es el piso, es de madera y a las 12 de la noche comienzan los juegos entre ellos. Oh, my God. O sea, que aquí hay 10 niños, un perro y un gato. Y un gato. De maravilla. Bueno, ¿qué les parece? Están de papás, de tíos, dando leche, cambiando pañales o defendiendo casos en la corte. Enseguida la fanática, pero la fanática más fanática de menudo que pudimos nosotros encontrar, va a estar con nosotros y va a recibir tremenda sorpresa. Ustedes verán hasta dónde llegó la fiebre de esta niña. Nos trajo por lo menos mil recuerdos que aún guarda del grupo. Cuando voy a libertad, para no soñarla más, no lleno, nunca más, que vuelva a su estrada y tú. Ah, que vuelva a su estrada y tú. Dame un beso, ahora estamos solos y nadie nos ve. Dame un beso, descuidado, no vaya a ver. Corre, corre, mira que me está de tomar de la piel. Dame un beso, descuidado, no vaya a ver. Ray, antes de hacer lo que tengo que hacer en este segmento, cuéntale a la gente lo que tú me dijiste fuera de cámara sobre el hecho que ustedes no han cantado ni esa canción ni juntos en cuatro años. No, el grupo Proyecto M se rompió hace cuatro años. Estábamos René, John y yo. Y bueno, estamos en este proyecto juntos, pero nunca antes habíamos cantado nada de Proyecto M, nada juntos los tres sogloses. Por eso se estaban dando codazos. Yo estaba nervioso, yo estaba andando otra vez y quién sabe, a lo mejor hay un segundo reencuentro. Está bueno. Entre nosotros tres. ¿Y qué me dijiste tú? ¿Estabas nervioso? Está, estaba emocionado. Ah, de verdad, estaba emocionado. Así que quizás, quizás, quizás por ahí viene algo. Yo creo que aquí vienen muchas cosas y todas juntas a quien tengo aquí. Hola, ¿cómo estás? Mira esto, qué maravilla. ¿Saben qué? La menuditis se apoderó del show de Cristina. Seis exintegrantes de menudo que se han vuelto a reunir. Pronto van a iniciar una gran gira mundial. Y las fanáticas están locas. ¡Qué arden! Y Ruth es una de ellas. Esta mujer hace 15 años que los admira. Y yo creo, ¿tú tenías todo esto en tu casa? Sí. ¿Qué hay aquí, mi hija? Mírame esto. Es una colcha que me puse a bordar. ¿Tú la bordaste? Sí, claro. ¿Con los nombres de ellos? Claro, claro. ¿Y qué es lentejuela? Lentejuela con Shakira. Imagínate tú. Y es para los días de fiesta de la casa. Hay que poner la colcha bonita. ¡Mora! Las demás se van a guardar. ¿Y qué más tienes? Tienes todas las cosas que han hecho menudo. Revistas, posters, botones, banderitas, gorras, viseras. ¿Cuántos objetos de menudo tú tienes? ¿No sabes? No, ni idea. ¿Qué tú opinas de la reunión? Tú representas a las fanáticas fanáticas. Sí. ¿Qué tú opinas de esta reunión? Me encanta la idea. ¿Tú piensas que esto va a ser un éxito? ¡Claro que va a ser un éxito! ¡Claro! ¡Claro, hombre! ¡No hay lugar a dudas! Sí. ¡Claro! Yo quiero decirte que yo sé que Ricky es tu amor platónico y Ricky te tiene una sorpresa. Entonces yo quiero que tú vengas conmigo para que Ricky te diga cuál es tu sorpresa, cuál es su sorpresa. Ahí está tu amor platónico. ¿Cómo estás? Aprovecha. ¡Hola, Ricky! ¡Hola! ¡La sorpresa ahora! ¡La sorpresa! ¡Ay, qué rica! Bueno, la sorpresa, ¿de dónde tú eres? De México. De México. Bueno, la sorpresa es que nosotros estamos ahora en el proceso de organizar la gira del reencuentro y tan pronto tengamos la fecha para México, pues tú vas a ser la primera persona que va a estar invitada al concierto. ¡Ay, qué rica! ¡Gracias! No solamente eso, no solamente eso, sino que también va a estar backstage con nosotros todo el tiempo. ¿Yeman? Ru, no te creas que en la vida todo sueño este desgraciado que está diciendo eso para que le cuide a los cuatro niños. Ok, yo te los cuido. Oye, ella le cuida lo que sea. Y cuida el perro y al gato. Bueno, los dejo con... Integrantes, ex-integrantes del Grupo Menudo han unido su talento para iniciar una gira. Ok, 31 de... ¿Perdón? 31 de enero. De enero. Ok, ¿pa' dónde va la gira? Vamos a hablar de la gira. Ok. ¿Dónde empieza? ¿Pa' dónde va? Ok, el primer espectáculo... Se planificó. Se planificó en Puerto Rico. Ok. Y se va a hacer en Puerto Rico los días 30 y 31 de enero. Ok. De ahí... Claro, nosotros cuando estemos en el aire ya eso pasó. Ok. Y lo vamos a ver. Ok. O sea, toda esa gente que quedó embullada dijo, ¡guau, mira eso! ¿Pa' dónde van próximos? Ok, durante el mes de febrero vamos a estar organizando lo que va a ser la gira del reencuentro. Aquí en Estados Unidos, porque después de Puerto Rico vamos a hacer Estados Unidos, lo que va a ser las áreas latinas de Estados Unidos. Ok. Estamos hablando de Nueva York, de Miami, de... Estamos hablando de Texas, estamos hablando de... ¿LA? De Los Ángeles, de California. Y así sucesivamente después... ¿Y México? Ok, después de que hagamos Estados Unidos, entonces se empieza a hacer la gira de lo que va a ser Latinoamérica. Y por supuesto, creemos que va a empezar en México. Cuéntenme una cosa, esos trajecitos de Peter Pan que se ponían, ¿cómo se van a vestir para la gira? Yo pedí como condición que tuviéramos que ponernos esa ropa nuevamente. ¿Tú la quieres? Ese trajecito rojo tú lo has guardado y este es tu momento de volverlo a usar. El mismo tamaño. Oh sí, claro, como panty media te va a quedar. Pero cuéntenme en serio, ¿qué tipo de vestimenta, qué look van a tener? Nosotros básicamente hemos buscado algo uniforme, ¿no? Todos tenemos nuestros looks, ¿no? Y estamos buscando la uniformidad, puede ser por el color, puede ser por la textura de la tela. O sea, va a variar mucho. Pero las niñas quieren saber si va a hacer ropa sexy o qué. No vamos a tener licras, perdonen. Lo que pasa es que nos las medimos y todo, pero cuando nos vimos, había algo que fallaba ahí. El efecto visual era muy diferente. Es cierto. Los años han pasado. Oye, ¿qué tipo de material podemos esperar de la gira? ¿Qué van a cantar, qué no van a cantar? La diferencia entre ahora y antes es que antes, obviamente, a menudo, pues, usaba playback, pista. Nosotros estamos viajando con 13 músicos, ves todo en vivo. ¿Todo en vivo? Estamos viajando con 10 bailarinas, todo nuestro equipo de luces, de sonido. Y estamos, a diferencia de antes, por ejemplo, en mi caso, yo antes cantaba las canciones de a menudo. Hoy las estoy interpretando. Hoy las siento de corazón. Ricky, ¿y a ti te da nervio? Porque tú sí que no cantas hace tiempo. Tú hace tiempo que no estás en este rollo. ¿A ti te da nervio de pronto meterte otra vez en él? Es siempre, uno, el momento antes de entrar al escenario, pues, siempre se siente un poco nervioso. Pero después, cuando uno siente el público y cómo le gusta al público, lo que uno está haciendo, pues, sí, no se le va. El hijo que tiene la misma voz de hace 15 años. ¿De verdad? Canta igualito, 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 igualito. Y en el mismo tono. Y en el mismo tono. Y la razón por la cual soy abogado. Y ahora vamos a ver algunos momentos emocionantes del concierto. Bienvenidos a una gran noche de nostalgia. Me gustaría cantar con ellos, me gustaría abrazarlos, besarlos y decirles que nos amamos. Y que no importa qué pasen los años, siempre están en mi corazón. Me gustaría haber más hacer partido de menudo si me hubiesen dejado. Sigue la misma emoción, el mismo amor hacia todos ellos Siempre fue Ricky y vuelve y sigue siendo Ricky Y ahora la puerta del mundo, muñeca mía, es la puerta de Ricky Merender Bueno, yo quiero darles las gracias a mis seis muy talentosos invitados Quiero desearles de todo corazón éxito en la gira, que sé que lo van a tener, que lo necesiten Nosotros estamos seguros que las miles de fanáticas se van a dar gusto Y yo quisiera, como siempre me caracterizo por meter la pata, meterla aquí, meterla bien A toda la gente, cuando menudo estaba en su apogeo, que eran una partida y sarta de envidiosos Que decían, esos niñitos, ninguno canta, todos se paran así con las manitos, mira que lindos lucen Y es playback Aquí han escuchado tremendas voces esta noche Y ahora vamos a cerrar con un pequeño numerito acapella Que se llama, cuando la gente canta solita, sin música y sin playback Vayan al concierto y a la gira, que no se van a arrepentir Arriba muchachos Oye, voy a abrir las palmas One, two, three, go Ven, claridad, llega ya, amanece de una vez Claridad, voy a ir a, mata sombras, dame luz, desplandor, libertad Para no soñarla más No lleno, nunca más Que vuelva su extravitud Ah, que vuelva su extravitud Venga, todo el mundo Ven, claridad, quédate Y no vuelvas a escapar No te lleves el sol Que no quiero recordar Su figura, su voz Cada noche que pasó Como ayer, como hoy Que vuelva su extravitud Ah, que vuelva su extravitud Gracias Gracias Te amo a tu chica Toma tu guitarra Sube de tu moto Y olvida ya lo demás Rompe la vara Pon tu vida en marcha Llama a tus amigos Ellos sí te comprenderán Cambiaré las vidas Cambiaré las vidas A tu vida Cambiaré las vidas Cambiaré las vidas Al amor Cambiaré las vidas Cambiaré las vidas A tu vida Y descubrirás Que el mundo es mucho mejor Cambiaré Cambiaré las vidas 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 Tú te imaginas a todo el mundo boca abajo Andando con las manos, con el sombrero en los pies Tú te imaginas una ballena con pelo largo tocando en la guitarra Dame un beso, ahora estamos solos y nadie le va a ver Dame un beso, descuidado no vaya a ver Corre, corre, mira que ya está en la cama